Cuando el balón pase por la línea de gol, el árbitro recibirá una señal en su reloj, pero todavía los jueces de la FIFA son como los de Qatar y pueden fallar aún en contra de las pruebas. El Mundial de Qatar, que antes del inicio del primer partido ya tenía el rótulo del evento futbolístico más polémico, también es considerado el que aplica la tecnología más revolucionaria y avanzada en cuanto a escenarios, ambientes, implementos deportivos y decisiones arbitrales que esconden un poco su régimen político. El estadio 974 fue inaugurado en noviembre del año pasado y su nombre se debe a los 974 contenedores usados para su construcción, convirtiéndolo en el primer escenario desmontable de la historia de los Mundiales. Al término de este evento, este estadio será desarmado y llevado a otro lugar. Teniendo en cuenta las altas temperaturas en este país aún en invierno, todos los estadios que albergarán a las 32 selecciones cuentan con una tecnología de enfriamiento que garantizarán una temperatura de 24 grados centígrados, un ambiente fresco para jugadores y espectadores. Al Rila es quizá el implemento más importante de todo el evento. El balón oficial de la Copa del Mundo, que cuenta con una tecnología que será usada por primera vez y le transmitirá datos en tiempo real a los árbitros, además de informarle a su reloj cuando el balón atraviesa la línea de gol.